¡Los míos! ¡199! ¡Los míos! ¡Los míos! No te pongas en lugar. Vamos a la discoteca. Yo no quiero agua y no quiero bebida. Yo no quiero agua y no quiero bebida. No quiero agua y no quiero bebida. No quiero agua y no quiero bebida. 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 Y vamos pa' los palos, pa' los paladinos